Vamos a concluir esta conexión con una oración que va a encabezar el hermano mayor, don Luis García, junto a todos los fieles que se encuentran en la iglesia. Vamos a dedicársela a todos los que sufren, a todos los que padecen, especialmente a los que han fallecido, lo recordamos, a los que han fallecido por causa del coronavirus y a todos en general, a los que están sufriendo las consecuencias sanitarias o económicas, a todos los que estén necesitados, que el Señor y la Santísima Virgen les ayuden y les protejan. Vamos a recordarlos a ellos para que nos ayuden en esta labor para recuperar otra vez la normalidad. Te adoramos Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Jesús Nazareno, Dios y Redentor mío, que llevando sobre tus hombros la cruz caminas al Calvario para ser en ella clavada, te alabamos y te damos gracias, porque como manso cordero recibiste sobre tus hombros el madero de tu suplicio para espiar en él nuestros pecados y los del mundo entero. Perdónanos, oh buen Jesús, reconocemos nuestras culpas y tu bondad inmensa al borrarlas con tu preciosa sangre. Te amamos sobre todas las cosas y prometemos serte fiel hasta la muerte. Ayúdanos, oh buen Jesús, concédenos tu gracia y condúcenos por el camino de tus mandamientos a tu reino celestial. Así sea. Pequé Señor, pequé, tener piedad y misericordia de mí.